Música Dicen que me salvó, ese es Cristo, es su salvador. Música Las personas las veo con felicidad, tienen a Cristo que les va a ayudar. Yo también quiero ser como ellos perdí, si eres mi amigo solo no estaré. Jesús te ama, a ti también, Jesús. Hoy amigo acepta, le tú haré, la paz que buscas la tiene Jesús. Jesús es paz, voto felicidad. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Música Gracias.